¿Qué es la palabra del Señor? Como dice también el Evangelio, nada podemos sin la fuerza de Dios, como todo lo podemos en la fuerza que nos conforta que es Dios mismo. Hermanos, el Señor me llenó de alegría porque otra vez floreció su preocupación por mí. Siempre la tenían, pero les faltaba ocasión de demostrarla. No lo digo por estar necesitado porque he aprendido a bastarme con lo que tengo. Sí sé lo que es vivir en la pobreza y también en la abundancia. Estoy plenamente acostumbrado a todo, a la saciedad y el ayuno, a la abundancia y a la escasez. Todo lo puedo en aquel que me da fuerzas. Queridos amigos, todo lo puedo en aquel que me da fuerzas. Y justamente cuando dice todo, aquí te pone un poco la oposición que vivió Pablo. Momentos de alegría, momentos de alegría. Entonces, porque la gente le da, porque la gente le ofrece, porque la gente entonces le ayuda y quiere hacer un camino también con Pablo ante esta linda propuesta de la evangelización. Pero también Pablo dice todo lo puedo en aquel que me conforta. También dicen los momentos de dificultades. A etare coai, etare coai la securususei Pablo. Pero sin embargo, nadie me ha abandonado. Y el número uno, el number one, el que verdaderamente no me ha abandonado. Y por eso es que yo puedo verdaderamente, es fortalecerme en Dios, fortalecerme en Cristo. Con todo, hicieron bien en mostrarse solidarios mis sufrimientos. Por el momento tengo todo lo que necesito y más aún, tengo de sobra con lo que Epafrodito me entregó de parte de ustedes. Es decir, aquí hay nombre y apellido, Epafrodito entonces, miembro de la comunidad, que incluso le trae los bienes a Pablo, que está necesitando para vivir. Qué lindo que es esto. Esta es la comunión de los santos. Y esta es la que hoy, más que nunca, nosotros necesitamos. Nosotros podemos decir, esta es la responsabilidad social dentro de nuestras empresas, dentro de nuestra sociedad actualmente. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.